Lo único que puedo decirte es que ahora el que está confundido soy yo. Teresa, después de lo que hiciste, no puedes esperar que todo siga como antes. ¿A dónde vamos a parar? Te sigo mal, Mariano. Teresa, yo ya no estoy seguro de si esto que siento por ti es amor. Lo que sí sé es que te deseo como el primer día y eso no se va a terminar nunca. ¿Entonces crees que has dejado de amarme o vas a decirme que prefieres Aida o Aurora? Lo único que puedo decirte es que ahora el que está confundido soy yo. Teresa, después de lo que hiciste, no puedes esperar que todo siga como antes. Un día le dijiste a Arturo que si me tuvieras, tú ya no verías hacia el pasado sino hacia el futuro. Eso es lo que quiero, Mariano. Que de ahora en adelante veamos hacia el futuro. Por nosotros. Porque hagamos nuevos planes y realicemos juntos nuestros sueños. Ahora que yo te valoro mucho, más que nunca. Jamás pensé que me fueras a hacer tanta falta, Mariano. Yo no puedo vivir sin ti. Y si me das la oportunidad podemos comenzar de nuevo. No sé si pueda volver a creerte. Hazlo. Por favor. Sé que antes te fallé. Que no había comprendido lo grande que es este amor. Pero ya me di cuenta de que jamás voy a dejar de sentir esto. Y sin ti nunca voy a ser feliz. Te amo, Mariano. Te amo, te amo, te amo. Te amo solo a ti. Y de eso no debes tener dudando. ¿Dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud. Deberíamos irnos a otro lugar. Mi papá debería que a poco hacernos entregas. Así que quiero que pases la noche conmigo. ¿Qué dices? ¿Te quedas conmigo toda la noche? Toda la noche. Y muy pronto, Mariano. Toda la vida. Ay, ya parecieron. Qué gusto verlos. Qué barbaridad. Yo ya regañé a Johnny lo suficiente. Y sí has respetado a Paty. Pues más te valía, muchacho. Porque Teresa me dijo que si no te podían acusar por estupro. Una cosa así muy fea cuando abusas de una menor de edad. Señora, yo quiero a Johnny. Y ya sé que salirme de casa de mi abuelo no fue lo mejor. Pero... Pues es que no teníamos opción. Bueno, pues entonces hay que hacer las cosas bien, mi hijita. Y la primera es que Johnny no vaya a dar a la cárcel. Ah, pero eso sí. Nada de que esta muchachita se va a quedar contigo, fíjate. Yo tengo un cuarto vacío en mi casa. Te puedes quedar allí. Es que... Paty ya es mayor de edad. Y como no queremos que su abuelo nos separe, pues nos queremos casar ya. ¿Qué? Mi... Mi Juanita. ¡Es el colmo! ¿Le parece muy gracioso andarse robando a una muchachita y que la policía los ande buscando? No, mi Juanita, perdón. Yo sé que me merezco una cachetada. ¿Una? Esa fue por robarse a la niña. ¿Y esta otra? ¡Por el susto tan tremendo que me dio! ¡Coach! No, ya no fui a Acapulco porque te... Es el colmo, Mariano. ¿No ves que esta señora te está viendo la cara de idiota? Aunque tú lo digas, yo dudo mucho que se divorcie. Pero... ¿Y tú? ¿Ni siquiera eres buena para pensar en lo que tu marido puede hacerle a mi hijo? ¿Se imaginan lo que pasaría si esto llegas a verse? Va a ser un escándalo. Porque por supuesto, usted y yo vamos a disfrutar muchísimo. Ay, cuando publiquen la nota en la revista, Teresa va a quedar como una interesada trepadora. Ay, bueno, es lo menos que se merece. Ay, yo lo siento por Arturo porque va a quedar muy mal parado. Ay... Ay, solo espero que no se reconcilen porque si no, todo va a quedar como un simple chisme. No, 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 ojalá que no. Para que la rata de vecindad reciba su lección. Aunque se quede parte del dinero de Arturo, nunca va a poder ser aceptada por los de nuestra clase. Y que Teresa no recupere el amor de Mariano, me encargo yo. Es por demás con ustedes. No miden el peligro que están corriendo. Si tu esposo se entera es capaz de matar a mi hijo. Ay, no. Y tú, Mariano, veo que estás dispuesto a hacer tu vida sin escuchar a nadie. Ni siquiera a mí, que soy tu padre. Lo siento, papá, pero Teresa y yo nos queremos. Papá, ¡tú la quieres! Lo de ella no es amor. ¿O no te lastimaría cada rato? Yo amo a Mariano, señor. Por eso decidí divorciarme. No te creo nada. Por favor, papá. Esto es entre Teresa y yo. Es una pena, hijo. Que no te des cuenta que esta mujer te puede echar a perder la vida. No, no, por favor, don Ramón, cálmese. Entiendo que desconfíe de mí. El mismo Mariano todavía duda, porque yo le di motivo, sí. Pero por favor, solo espere un poco. Y el tiempo le va a hacer ver que en verdad amó a su hijo y voy a hacerlo feliz. Él merece ser feliz. Lástima que eso no podrá ser mientras no te saque de su vida. Pero vayan ustedes. Bueno, parece que esa jarra de café ya te hizo efecto. Te agradezco que me hayas acompañado todo este tiempo, Martín, pero no quiero abusar. En serio, quédate tranquilo. Ya no voy a seguir tomando. Solo quiero encontrar a mi mujer y hablar con ella. No, no voy a irme porque yo también tengo un asunto que arreglar aquí. Usted nada más anda metiendo en problemas a Johnny. Él es un muchachito inexperto. Y usted es un inmaduro. Un irresponsable. Ya le pedí perdón, mi carita. ¡No me interrumpa cuando lo estoy regañando! No, no, no. Digo que perdón por interrumpirla porque... ¡Que se calle! ¡Le estoy diciendo! Una cosa es que yo lo quiera, quiera encontrar simpático a veces. Y buena gente. Y otra muy diferente es que usted se pase y ande haciendo tonterías de adolescente. Johnny y Patty están en un problemón por su culpa. Y yo en otro. Sí, porque la policía también se va a ir sobre de usted. Y bien merecido que se lo tiene. Si no lo digo por eso. No es que no me preocupe ir a la cárcel, ¿verdad? Pero me preocupa más estar metida en un problemón con usted, mi Juanita. ¡Cállese! ¡Cállese que no le he dado permiso de hablar! Pero, ¿por qué...? ¡Que se calle! ¡Le estoy diciendo! Y si sigue hablando, me pierde, fíjese. Ahora nada más me va a oír. Casi me dio un infarto nada más de pensar que usted... que usted se había robado a una niña, que era usted de unas altacunas. Y luego, y luego voy descubriendo que usted no está enamorado de esa muchachita, la gris. ¿Así que ya lo sabe? ¡Claro que lo sé! Y es el colmo que haya usted engañado a esa pobre muchacha solo para que Johnny pudiera acercarse a su novia. Y en el fondo de su corazoncito, no le da gusto que no la quiera a ella. ¿Cómo iba yo a quererla? Si yo nada más tengo ojos para usted, mi Juanita, yo no me puedo enamorar de ninguna otra. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias!